Muy bien, pues muy buenas tardes. Entonces, en este penúltimo tema vamos a hablar acerca de qué entendemos por titulación opioide. A veces, cuando escuchamos este tipo de nomenclatura, algunos yo sé que están perfectamente familiarizados, pero para otros suena raro, o sea, titular, rotar, cuál es la secuencia, dónde empiezo primero. Y me parece que a estas alturas, y ya todos los colegas que me precedieron lo han dejado muy claro, este es un tema de todos los días y no es sólo para especialistas en dolor. Todo aquel médico que quiera tener la habilidad de tratar a pacientes con dolor en diferentes escenarios clínicos debería saber manejar opioides. Así como el que sabe manejar vacunas o insulinas, esto es una habilidad más que le va a dar al médico esta posibilidad de poder abarcar de una manera mucho más eficaz, con mucho mayor expertiz, diferentes situaciones que los pacientes sin duda enfrentan. Podríamos comenzar por aquí. ¿Qué es la titulación de la dosis? Una vez que yo he decidido utilizar terapia opioide, por la razón que sea, puede ser por la intensidad del dolor, porque síndromáticamente me parece que es una buena alternativa para cubrir el espectro síndromático de intensidad por el perfil clínico del paciente. Puede ser que esté contraindicado el uso de otro grupo farmacológico y entonces decidí utilizar un opioide. Es decir, cuando el balance eficacia-seguridad se incline hacia utilizar este grupo, necesito reflexionar sobre varios puntos. El primero es, ¿qué opioide voy a escoger? Segundo, ¿cómo voy a hacer para escalar la dosificación? Y finalmente, ¿cómo voy a estabilizar la dosis y por qué vía? Todo esto requiere un ejercicio mental y sobre todo lo que requiere es tener claras varias cosas. Así que comenzaré por aquí. ¿Qué es titulación de la dosis? Bueno, esto es una estrategia farmacológica y clínica que utilizamos, donde básicamente la persona en cuestión va a recibir este opioide por primera vez. Es una persona, le llamamos virgen, hay quien critica la palabra, dice que suena rara, otros le llaman no tolerante, no tolerante porque no ha desarrollado tolerancia todavía, o naif, que así se le llama en inglés también. Así que tenemos a una persona que no tiene experiencia con terapia opioide, o que si recibió un opioide fue hace mucho tiempo y finalmente para mí es un paciente como de primera vez y para él también es una experiencia nueva. Así que esta persona requiere primero seleccionar el fármaco y luego individualizar la dosis. Eso suena muy bien, eso de hecho es cierto, pero necesitamos tener muy claro y eso qué significa a la hora de la verdad, individualizar. ¿Qué necesitamos tener en mente? Que el objetivo primario es controlar el dolor, sin duda. Pero a veces ese control del dolor implica tener dosis muy altas de lo que sea, como se llama el fármaco, puede ser un opioide, puede ser un neuromodulador u otros medicamentos. Entonces lo ideal sería llevar al paciente a un dolor por lo menos leve, un dolor donde él pueda estar funcional, donde pueda tener diferentes actividades, recuperar calidad de sueño, calidad de vida en general. Así que no siempre busco el dolor cero redondo, porque a veces eso implica tener muchos efectos secundarios que al final son un costo mayor para el paciente. Buscamos el menor dolor posible, el que le permite estar funcional. Todo esto implica tomar varias decisiones y monitorizar mis decisiones, porque al final, pues no siempre voy a poder predecir con toda esa actitud lo que va a ocurrir a partir de esta decisión inicial. Hay varias fases en la titulación opioide. Podríamos decir que esta es la primera. Seleccione el opioide que ofrezca más beneficios clínicos para el paciente. Si yo sé que tiene falla renal, bueno, aquí ya se habló de cuáles son los opioides a los que tengo que pensar y en qué orden. Buprenorfina, fentanilo, oxicodona, metadona, los cuatro fantásticos. Es que ya me los tengo que saber. Es que en ese instante excluyo otras posibilidades. También puedo usar tramadol en falla renal, siempre y cuando no rebases cierta dosis, que en general es 200 miligramos día. Si el paciente tiene algún otro tipo de perfil, necesito evaluarlo para elegir el medicamento que yo considero que es mejor para esta persona. Segunda regla, utilice la vía menos invasiva. Aquí puede haber debate, porque incluso la OMS, que como ustedes saben, pues es una organización muy importante, la más importante a nivel mundial en términos de decisiones en cuanto a salud y fármacos, ellos dicen, al utilizar la vía menos invasiva, usted puede tener varias opciones y en realidad el que decide cuál es la menos invasiva, pues es usted como clínico. Antes era la vía oral, ya no es así. Ahora tenemos vías transmucosas y transdérmicas. Y hay quien opina, la OMS, por cierto, se abstiene. Dicen, utilice la vía que a usted le parezca menos invasiva. Pero, ¿cuál es esa vía? Bueno, pues podría ser la transdérmica, la transmucosa, que son vías mínimamente invasivas. Algunas de ellas no requieren siquiera que el paciente participe. La transdérmica sería un ejemplo. Y que además no ocasionan este tema de integridad en la dilución o que el paciente tenga, en algún sentido, funciones neurológicas conservadas. De hecho, estas vías son por eso no invasivas, no requieren la participación del paciente. Tercero, inicie con opioides de acción rápida. Aquí también puede haber un debate a nivel mundial. Hay quien puede utilizar desde el principio opioides de liberación prolongada y no podríamos criticar a esta persona porque al final lo que cuenta es la dosis diaria total. En general, la mayoría de los lineamientos dicen empiece con opioides de liberación inmediata, de liberación rápida, para que tenga una titulación, es decir, un cálculo mucho más certero desde el principio. Si yo utilizo una vía de administración retardada, puedo no tener un cálculo exacto y entonces tendré que hacer ajustes sobre la marcha que pueden costar más trabajo. Hay que agregar rescates. Esto, idealmente, tiene el objetivo de que a pesar de que estemos calculando hacia la baja, porque como ya nos decían, cuando estoy calculando una dosis, me puedo quedar corto o largo. Es mejor quedarse corto, es mejor quedarse por debajo del requerimiento del paciente. Lo sabemos y lo asumimos. Sí, pero el paciente, ¿cómo puede solucionar esto si nos volvemos a ver dentro de un mes? Bueno, pues durante ese lapso lo que puede utilizar es rescate, es decir, dosis adicionales. Fomentar el uso responsable de rescates. Esto también es importante porque los pacientes tienen que saber que según el tipo de dolor que tengan, se puede dar un rescate diferente. En la actualidad, por ejemplo, tenemos opioides de liberación prácticamente inmediata, que sería el caso del fentanilo transmucoso, que en este país está, bueno, lo tenemos disponible en tabletas. Y esto es de acción ultra rápida. Aún así, habrá que educar al paciente para que sepa que hay un número máximo de tomas por día, que debe haber un intervalo entre ellas. Y a este constructo en particular se le llama dolor irruptivo, el que viene en crisis, donde no hay una forma más rápida de poder amortiguar el dolor que utilizar, por ejemplo, este tipo de vías y medicamentos. Para otros dolores que no son así tan en crisis, tan irruptivos, se puede utilizar un rescate más cotidiano con otro tipo de opioides, sí de liberación inmediata, pero no necesariamente de liberación tan rápida como sería el fentanilo. Dar siempre profilaxis para posibles efectos secundarios, esto es algo que se nos olvida y que aún al mejor cazador se le escapa la liebre. Porque a veces dedicamos mucho tiempo a decidir qué fármaco, qué dosis, nos cuesta trabajo hacer el cálculo matemático y llegamos a la dosis. Y eso está muy bien y es un ejercicio que hay que hacer de manera rutinaria, pero el efecto secundario se nos puede escapar y ahí fracasó nuestro tratamiento. Porque si el paciente tiene náusea, somnolencia o estreñimiento, que por cierto cualquier prescriptor de opioides tiene que saber que estos son efectos potenciales, bueno, pues si yo no le explico y me tomo un minuto para esto, el paciente quién sabe cómo lo interprete. Puede pensar, el doctor se equivocó, me dio una dosis de más, no me está funcionando este tratamiento y además qué miedo, así que lo voy a suspender. Así que puede fracasar el mejor esquema terapéutico por este no atender esa parte final de la consulta que sería hablemos de efectos secundarios. La titulación tiene una segunda fase que sería ajuste la dosis. Lo primero es decisiones de tipo de fármaco, forma de administración y también vía de administrarlo. Pero después vamos a hablar acerca de ya lo decidí y ya tengo un esquema. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues si me fue bien, excelente, bingo, ya tengo la dosis que yo necesitaba. Pero si no me fue tan bien, si todavía me quedé corto, que puede ocurrir, bueno, ahí tendríamos que hacer un ajuste. El incremento de la dosis no debería rebasar en ningún caso más allá del 50%. Los mejores lineamientos recomiendan que si voy a incrementar la dosis, puedo incrementarla entre un 30, es lo habitual, 30%, y hasta un 50%. Es muy raro que yo decida tomar el riesgo de subirlo al doble. Aún cuando el paciente tenga un dolor severo, es difícil duplicar la dosis porque puedo tener riesgos. Entonces, la mejor posibilidad que tengo es subir de 30 y máximo 50% la dosis diaria total y volver a poner rescates y volver a corregir. Los incrementos, ¿cada cuánto se pueden hacer? Cuando ustedes lo determinen, pero en general no antes de 72 horas. Yo de hecho diría es que 72 horas incluso es muy rápido, porque no es común estar viendo al paciente cada tres días. Así que si acaso, como muy pronto, nos veremos cada semana o nos mantenemos en comunicación. También es importante darle tiempo al esquema, porque esto no es magia. Algunos medicamentos necesitan tener varias vidas medias para estabilizar la dosis. Entonces, hay que darle tiempo. No antes de 72 horas se debe mover la dosificación. Una vez que logremos la dosis efectiva, debemos mantenerla. Y muy importante, seguir manteniendo el rescate. Muchos de ustedes dirán, ¿pero para qué quiero el rescate ya si por fin logre la dosis estable? Pues porque el dolor no tiene palabra de honor. Y puede en cualquier momento descontrolarse otra vez. Puede haber actividades que lo despierten, situaciones que puedan llevar al paciente a consumos adicionales. Así que siempre se debe tener la opción de rescate. Otro punto importante es que los rescates deben ser con un fármaco de liberación inmediata. Ya lo habíamos comentado, no lo voy a repetir, pero es obvio que necesito algo que actúe rápidamente. ¿Y qué pasa si no logro el control del dolor? O los efectos adversos son intolerables para el paciente. Y me dice, pues yo tengo ya cero de dolor, pero no he parado de vomitar en todo el día, a pesar de los antiemétricos que usted me dio. Bueno, si tengo un efecto secundario que no estoy controlando o no logré la eficacia suficiente, ese es el momento de pensar en cambiar el opioide. Cuando yo cambio de un opioide a otro, como ustedes han visto a lo largo de la tarde, no solamente es que cambio una dosis, es que cambio el perfil del medicamento. Cambio un fármaco que tiene metabolismo de un tipo por otro, que tiene metabolismo diferente. Algunos tienen ciertos pasos hepáticos, otros tienen o no metabolitos. No solamente es el cálculo de la dosis, es también el medicamento por sí solo, el perfil que tiene y eso puede ser una ventaja. Cuando un paciente no tolera un opioide, siempre hay que pensar en cambiarlo a otro. Así que puede ser falta de eficacia o porque no hay tolerabilidad. Por favor, no confundir con tolerancia. Que tolerancia ya vi que todos tuvieron bien la opción. Entonces, tolerabilidad es otra cosa. Tiene que ver con no tener esa adaptación correcta a efectos secundarios. Así que repito, por falta de eficacia o por mala tolerabilidad, hay que pensar en rotar el opioide. Tercera fase de mantenimiento. Hay que evaluar el resultado. Porque puede ser que el paciente se estabilizó por un mes o dos, pero ya la tercera consulta no está tan bien. Aquí sí puede ser que ya empecemos a tener algún tema en relación a tolerancia. Nos fue bien, pero ya perdió el efecto inicial. Ya vamos a tener que retocar la dosis. También les quiero recordar que los pacientes no siempre tienen enfermedad estable. Así que algunos colegas piensan, es que ya tuve que subir un poco la dosis y es la segunda vez que retoco el fármaco. Uy, qué tolerancia tan rápida está siendo. Pues no, puede ser que también la enfermedad no está estable. Si tiene un cáncer de páncreas, pues en cada consulta probablemente voy a tener que escalar. Así que son varios factores los que pueden influir en este, digamos, descontrol potencial a largo plazo. Así que en cada revisión vamos a valorar el resultado que estamos teniendo. Y estar atento, como ya se dijo, se ha reiterado aquí, a la potencial interacción farmacológica. Para el que no lo tenga, en sus smartphones o en su computadora, en el hospital o en el consultorio, necesitan instalar un buscador de interacciones. Nadie se sabe todas las interacciones de memoria, para eso hay buscadores especiales. Y sí se invierte un tiempo en estar metiendo los medicamentos, porque no solo son mis fármacos, también son los del endocrinólogo y los del reumatólogo. Es un ejercicio indispensable. Ya no hay forma de darle la vuelta. Hay que estar revisando todos los días interacción farmacológica. Y entonces, como el aprendizaje basado en problemas es lo que ha demostrado más eficacia, pues les cuento que les voy a mostrar aquí el caso de una paciente real, para que ustedes vean cómo hacemos una rotación. Es una rotación realmente muy sencilla de todos los días, pero que sí plantea algunas interrogantes al principio. Esta es una paciente, mujer de 78 años, con historia de diabetes tipo 2 desde hace 25 años. En control irregular, que ella misma reconoce como irregular. Y desde hace 7 años tiene falla renal. Inicialmente manejada con diálisis peritoneal y posteriormente con hemodiálisis 3 veces por semana. Una paciente muy cuestionadora, con un IQ bastante alto y que además está muy desencantada con su vida actual. Porque dice, tengo que vivir aquí pegada a una máquina. Ha tenido dolor por muchos años. Cuando le preguntamos, bueno, ¿cuánto tiempo tiene de esto? También la respuesta suena como un gran desánimo. Ya no recuerdo cuántos años, tantos que no me acuerdo. En enero del 2017 buscó ayuda por dolor articular generalizado, sobre todo en manos y rodillas. La intensidad es que no era muy alta, era un dolor moderado. En la escala de 0 a 10 era de 4 sobre 10. Pero no se le quitaba nunca. Ese era el punto importante. Creo que también es interesante para reflexionarlo. No tiene que estar en dolor 10 un paciente. Un dolor 4 que no se quita nunca, ya tiene que ser exasperante. Era un dolor moderado, constante, opresivo, incrementaba con el frío y con la actividad física. Le habían prohibido todo tipo de analgésicos por el riesgo de nefrotoxicidad. Y ella me decía, usted es la doctora número 7 que yo consultó, y ya sé lo que me va a decir, doctora, que no me puede dar nada. Porque como tengo una falla renal terrible, tan grave que estoy en hemodiálisis, pues no hay forma de controlarme el dolor. Bueno, probablemente se refería a que otros colegas le habrán dicho, no hay forma de darle un antiinflamatorio, no esteroideo, que sí que está contraindicado. Pero eso no significa que el mundo se acabó ahí. La idea es, ¿y qué puedo darle? ¿Cuál sería aquí la alternativa? Los exámenes de laboratorio en general dentro de rangos normales, excepto la tasa de filtración, que haciendo el cálculo nos salió en 25 mililitros minuto, cuando que la tasa mínima, que se considera como normal, es 60 mililitros minuto, así que reprobada. Por eso estaba en hemodiálisis. Fue tratada inicialmente con paracetamol, un gramo cada ocho horas por tres meses, con poca mejoría. El paracetamol es un fármaco que sin duda se puede dar en falla renal. La exploración física, en realidad sin hallazgos importantes, la inspección general, paciente mesomórfica, ansiosa, cuestionadora, todo en general bastante normal para su situación. Y en las extremidades, manos y rodillas con deformidad articular importante, en región inguinal, el acceso vascular femoral para diálisis. A nivel somatosensorial, se hizo una búsqueda muy intencionada para evaluar sensibilidad superficial y profunda. Y esto fue interesante porque sí se encontró cierta hiposensibilidad y cierta hipopalestesia. Esto es que la percepción vibratoria estaba ligeramente disminuida. La fuerza y los reflejos normales. ¿Por qué hicimos esta búsqueda intencionada? Porque es una paciente diabética de 25 años y no está exenta de tener alguna forma de neuropatía sensorial. Esta es la paciente. Es que uno de pronto dice, bueno, osteoartritis, todos vamos para allá en algún momento. ¿Qué tiene de espectacular? Bueno, esto es lo que tiene de espectacular. La deformidad que hay, el grado que tiene de gonartrosis y la deformidad articular tan importante. Cada articulación le duele. No es un dolor insoportable, pero no se le quita nunca. Y esa es la persona que los va a buscar y les dice, ya sé lo que me va a decir, que no hay opciones. Qué drama, ¿no? Porque este es el siglo XXI. Se supone que tendríamos, deberíamos tener alguna opción. ¿Qué es lo que nos dicen los expertos mundiales en osteoartritis? Aprovechemos para revisar esto. Es una imagen del 2010. Se han modificado un par de cosas, pero en general sigue siendo vigente. Y quiero que vean quién opina. No es cualquiera. Colegio Americano de Reumatología. Liga Europea contra el Reumatismo. Organización Internacional de Investigación en Osteoartritis. Colegio Americano de Cirujanos Ortopédicos. Y Guías NICE Británicas. Nada más. Bueno, pues vamos a ver que aquí en la columna de la izquierda hay opciones diversas para tratar el dolor en osteoartritis degenerativa. Desde el paracetamol, que por cierto quiero que vean como todos estuvieron de acuerdo que es primera línea de tratamiento. Esto es año 2010. Es que no quiero que lo olviden, porque ya cambiaron de opinión. Así que, bueno, 2010, paracetamol. Tramadol ya aparecía aquí como una posibilidad. Opioides. Opioides están en segunda línea para prácticamente todos, menos para el Colegio Americano de Cirujanos Ortopédicos. Antinflamatorios e inhibidores COX-2, que tradicionalmente es lo primero que pensaríamos, también están por aquí. Ya no todos opinan que primera línea. Por ejemplo, EULAR dice que es segunda línea el AINE tradicional y los COX-IPS, de hecho. AINE tópicos, capsaicina y otro tipo de terapia, incluso intervencionista sobre las articulaciones. Así que, yéndonos a los fármacos principales, paracetamol era el primero y el único, donde todos tenían algún tipo de acuerdo. Y después están los opioides. Los opioides han ido surgiendo como una alternativa importante en pacientes con osteoartritis degenerativa. Esto de que los opioides son para dolor por cáncer, pues es verdad, pero no son solo para dolor por cáncer. También están aquí, en los lineamientos. Bueno, tiene nueve años de publicado esto. Tampoco es que sea tan nuevo. Cada vez más, los opioides han ido ganando un lugar. Y sobre todo, ahora que los entendemos mejor, hemos desmitificado muchas cosas y nos hemos quitado muchas telarañas que habíamos heredado, conceptos antiguos que no eran verdad. Así que los opioides no son los únicos, de hecho, no son ni los primeros que se utilizaron, pero aquí están, ganando lugares dentro de lineamientos como sería el dolor tan común y corriente como el músculo esquelético. ¿Qué pasa con acetaminofeno, paracetamol? Es que es un mal fármaco, de ninguna manera. Paracetamol es uno de los medicamentos más seguros que hay. Yo de verdad no conozco otro fármaco más seguro en el mundo de la analgesia. No es gastrolesivo, no es nefrotóxico, no es antiagregante. Si no me paso de las dosis máximas, no es hepatotóxico. Lo puedo dar por 20 años seguidos. Es que es fantástico desde el punto de vista de seguridad. Lo malo, doctores, es que no es eficaz. Esa parte no nos la habían contado. OARCI y el Colegio Americano de Cirujanos Ortopédicos, para el año 2013 y 2014, quiero que vean cómo ya cambiaron de opinión. Ellos dicen paracetamol. Bueno, sí, pero ya con comorbilidades tenemos dudas. Ya no es concluyente. ¿Y por qué no? Porque parece mejorar el dolor, pero no la funcionalidad. Ah, o sea, también tenía que mejorar la función. Es que ya es pedirle mucho a paracetamol. También estamos exagerando, ¿no? Estudios previos decían que hasta 4 gramos al día se podían dar. Actualmente la FDA dice que no se atrevan a pasarse de 3 gramos día, porque ya podría haber riesgos. Obviamente dividido en un gramo cada 8 horas como máximo. Y esta frase sí que es demoledora. Hay poca literatura de calidad real sobre su eficacia. En serio. ¿Y por qué todos nos lo recomendaban en el 2010? Si hay poca literatura de calidad. ¿Por qué hemos repetido esto como de boca en boca, desde los 70's? Es seguro, es buenísimo. Y no nos lo hemos cuestionado. Y eso no está bien, porque sí tenemos que cuestionarnos cosas. Esto es un metanálisis de Gustavo Machado, que publica desde Australia. Yo no sé qué hace en Australia con ese apellido, pero bueno, publica en el British Medical Journal, año 2015. British Medical Journal, ya quisiéramos publicar ahí. Bueno, este autor tiene varios metanálisis que en el mundo de la medicina basada en evidencia es lo que mayor calidad tiene. Y el título lo resume todo. Acetaminofén o paracetamol reduce el dolor en osteoartritis de cadera o de rodilla en una pequeña proporción, pero no en dolor de espalda baja. O sea, en lumbalgia no sirve y en osteoartritis de cadera y de rodilla en algunos pacientes puede que ayude. Y entonces, ¿para qué nos recomiendan paracetamol si no funciona? Yo aquí les diría, y en defensa de paracetamol, es un fármaco muy seguro y también es muy ineficaz, pero nadie nos lo había dicho. Entonces, paracetamol no es malo, se puede utilizar. En monoterapia no los va a sacar adelante prácticamente de ningún caso de dolor moderado, porque si con paracetamol la gente mejorara, no llegarían a verlos a sus consultorios. Porque paracetamol es de venta libre, yo no lo celebro ni nada, porque es la autoprescripción que es peligrosísima. Pero si con paracetamol se quitara el dolor, no tendríamos pacientes con dolor. La realidad es que no funciona. No funciona ni por potencia, ni porque a largo plazo tenga cobertura. Hemos estado pidiéndole demasiado al fármaco. Bueno, y entonces, esta paciente había ido a ver a un médico, bueno, había ido a ver a siete médicos, pero este fue el anterior inmediato. Bueno, decía, pese a la gran reticencia de la paciente por tomar analgésicos, fue con un médico que le prescribió paracetamol-tramadol, la típica combinación que ya se vende fija, 325 miligramos de paracetamol sobre 37.5 de tramadol cada ocho horas. Ella lo tomó con temor, con desconfianza. Sí notó alivio del dolor, pero comenzó con nausea importante y vómito, y relacionó este efecto con el fármaco analgésico, porque fue obviamente causa-efecto. Decidió suspenderlo menos de tres días después de haberlo iniciado. Y dijo, y llegó y lo dijo claramente, no lo va a volver a tomar. Punto. Independientemente de lo que le podamos decir. Aquí el colega, no es que se haya equivocado, porque fíjense que si hacemos la multiplicación, que en este caso lo que nos interesa es tramadol, 37.5 cada ocho horas es por tres, ¿no? Tres veces al día. Pues da 112.5. Esa ya me la sabía, no lo acabo de calcular. Entonces, 112.5 está perfectamente dentro del rango. Yo puedo darle hasta 200 miligramos de tramadol al día en la peor falla renal que tenga el paciente. Ella está en hemodiálisis. Ya peor falla no puede tener. Puedo dárselo. El doctor no se equivocó en la dosis. Se equivocó en no hablar del efecto secundario. ¿Ya ven cómo sí puede fracasar un tratamiento? Y ya la paciente dijo, ni vuelvo con el doctor, ni me vuelvo a tomar el medicamento. Ahí empieza el desprestigio de los opioides. ¿Qué podemos hacer en este caso? Porque paracetamol es seguro. Sin duda es seguro. Y el paciente, bueno, en este caso, la paciente no llegó a los tres gramos día. Entonces, perfectamente es seguro, pero no se pudo continuar ya solo con paracetamol. Tramadol estuvo bien, pero le dio mucha náusea. Entonces, tampoco lo quiere seguir tomando. La paciente recibió 112.5 miligramos al día de tramadol. Yo les diría que un favor enorme que nos hizo el colega anterior, lo primero fue, ya la tituló, ya le calculó la dosis él. Y eso no lo podemos tirar a la basura. La paciente dijo, se me quitó el dolor, pero no toleré la náusea. No importa, ya tengo la dosis. Y la hizo, el mérito es del doctor anterior. Y la dosis de 112.5 es la que tengo que considerar para finalmente tomar decisiones. ¿Qué opciones tengo? ¿Por qué paracetamol no alivió el dolor? Los AINE y los coccips están contraindicados de forma absoluta, bueno, pues por falla renal. ¿Cuál es la opción? Un opioide. Esta es una pregunta que le hago a muchos colegas. La próxima vez que usted tenga un paciente con dolor, ya no voy a hablar de dolor severo, con dolor moderado, que no haya respondido a paracetamol y que tenga alguna contraindicación para un AINE, ¿qué le piensa dar? Es que no hay muchas más opciones. Así que tenemos que pensar en un opioide. ¿Cuál podría ser? Pues podrían ser varias opciones. Esta es la que nos pareció mejor. Buprenorfina. Es un fármaco que no requiere ajuste de dosis en falla renal y eso me da tranquilidad. Porque yo le doy la misma dosis al que tiene un riñón perfecto que al que está formado para un trasplante, que al que está en hemodiálisis. Es que es la misma dosis. No me preocupa la falla renal. Eso no lo pueden presumir muchos fármacos. El medicamento no se acumula en falla renal y tiene concentraciones constantes desde el principio. No requiere ajuste de la dosis ni control periódico de los parámetros renales. Así que ese fue el medicamento que decidimos. ¿Cómo se rota de tramadol la buprenorfina transdérmica? Antes de poner esta, quiero que utilicen lo que el doctor Hernández les acaba de proporcionar. A ver si en serio le entendimos. Les voy a dar 30 segundos para que con esta media luz localicen ustedes y hagan su línea y alguien me diga cuánto tengo que darle de buprenorfina transdérmica que fue la vía que elegimos para empezar. El fármaco que se seleccionó porque consideramos que era el mejor. Y estamos partiendo de 112.5 miligramos de tramadol. Así que... ¿Cuánto fue? Parche de 10, dijo alguien. ¿Por qué? ¿Cómo salió la dosis ahí? Yo les voy a mostrar cómo lo hice de manera manual y ustedes lo van a revisar para ver si se ajusta al sistema que tienen de rotación. Si lo quieren hacer a mano, se puede. Se puede y toma un poco más de tiempo y requieren un lápiz y una calculadora, pero se puede. 112.5 miligramos de tramadol oral, porque todo esto es en 24 horas, siempre se considera así, como el doctor Hernández ya les informaba. Lo quiero convertir a morfina oral. Ustedes dirán, ¿y cómo? ¿Por qué lo quiero convertir a morfina oral? Si está contraindicada en falla renal. Es sólo un paso matemático, no la voy a dejar en morfina. Lo que tengo que hacer es pasar por ahí para luego recalcular mi dosis. Morfina oral. Bueno, si yo quiero llegar ahí, tramadol es la cuarta parte de la potencia de morfina. Entonces, si quiero llevarlo a morfina oral, pues lo divido entre cuatro y me da 28 miligramos. Pero luego esto lo quiero convertir a buprenorfina transdérmica. Y aquí, aunque hay un rango, se puede considerar que puede ser hasta 100 veces más potente que morfina. Y entonces es muy fácil, porque a 28 miligramos lo divido entre 100 y me da .28 de miligramos, que en términos prácticos son 280 microgramos. Aquí no considero hacer disminuciones importantes, porque siempre cuando se rota se valora. Si me quedo en esa dosis o bajo un poquito, bajo un porcentaje, el porcentaje de seguridad. Aquí no pretendo bajarlo mucho, porque el dolor está descontrolado. Repito por último, no es dolor severo, pero es que el dolor está constante. Todo el día tiene cuatro de dolor. Mi dosis total de buprenorfina fue de .28 de miligramos, que son 280 microgramos. Yo aquí les puse, y disculpen porque sí dicen un par de marcas, pero me parece que en el mundo de los parches transdérmicos de buprenorfina, pues como hay de dos tipos, sí lo tengo que explicar. Hay uno que en este país se llama Soloro 7, en otros países se llama diferente, que tiene tanto parches de 5 microgramos hora como de 10 microgramos hora. Y hay otros de dosis más altas, que se llaman transtec. Vámonos a quedar por aquí. Bueno, resulta que esta persona nos salió un cálculo de 280 microgramos. Y si ven ustedes aquí, tengo el parche de Soloro 7. Si el día tiene 24 horas y este me da 10 microgramos hora, pues muy fácil, tengo 240 microgramos día, que aproximadamente corresponde a lo que ustedes calcularon. Aproximadamente. Es entre 100 y 115 miligramos de tramadol en 24 horas. Esto nos tiene que dar una idea también de que estos parches no es que sean para tanto, no son grandísimas dosis. 100 miligramos de tramadol aproximadamente equivalen a este parche de 10 microgramos hora. Por eso seleccionamos este parche. ¿Qué fue lo que hicimos? Nada más consideremos que hay ciertos lugares donde se recomienda aplicar los parches. Esto es válido en general para los parches de buprenorfina de cualquier miligramaje. Un área limpia, seca, sin vello. Si tiene vello, cortar al ras, nunca afeitar, porque cambian las propiedades físico-químicas de la piel. El parche no es magia, o sea que idealmente deberíamos mantener un esquema analgésico previo. Esta paciente no estaba tomando nada por decisión propia, entonces no mantuvimos ningún esquema. Pero si el paciente traía un esquema anterior, hay que mantenerlo. Usar un antiemético profiláctico, que fue el único pecado del colega anterior. Un área corporal, ya decíamos, limpia, seca y sin vello. Presione firmemente y luego vaya cambiando de lugar. El parche de dosis bajas dura siete días. El parche, el otro, que es transtec, recuerden que solamente dura 3.5 días. Esa es otra diferencia. Cambio en días fijos cada siete días. Finalmente, ¿qué pasó con la paciente? Decidimos la rotación a este parche que dijimos, el que ustedes seleccionaron, parche de 10 miligramos, que son 10 microgramos por hora, que en un día normal, pues nos da 240 microgramos día. Un mes después, llegamos a un dolor 1 sobre 10, dejamos rescates contra Madol, que no necesitó. Dos meses después, continuó igual, programa de fisioterapia domiciliaria, mejoría funcional global. Sí le dimos una opción a la paciente, como ustedes ven, no fue nada complicado y la idea es tener alternativas. Tener opciones, porque eso les va a dar un amplio margen de maniobra con sus pacientes, los difíciles y los cotidianos. Con esto terminamos. Muchas gracias por su atención.